¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Argentina! Es fuerza ...es fuerza es buena esta, y va Orozco por la banda izquierda Orozco se va a meter en el área, en zona de gatillo va Orozco, enganchó giró, piden penal, y el árbitro cobró penal. Penal, 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 penal. Poco gira. No sale la pelota. La juega para Palacios. Palacios la va a buscar adentro del área. Domina el 10. ¡Gol! ¡Gol! Ataque, la apertura para Orozco. Va el pie a pie de Orozco. Va Orozco, va a meter el centro cruzado. Orozco, ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! 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 Tiro de esquina para el seleccionado dirigido por Diego Placente. Dos a dos el partido. Están... En 35 minutos de juego. El centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!